hola qué tal amigos hoy te vamos a mostrar cómo hacer este centro de mesa para despedida de soltera para esto vas a necesitar tu base yo estaba encontrado en la tienda dólar pero si no la encuentras también puedes utilizar este tipo vas a necesitar una esponja flores palitos para brochetas esponja y también vas a necesitar utensilios de cocina esto los puedes encontrar fácilmente en la tienda dólar 99 centavos para nuestra base yo he cortado nuestra esponja colocado ahora es simplemente ir agregando los utensilios puedes ir agregando del más grande hacia atrás al más pequeño desempelgue yo he hecho estas toallitas simplemente colocas el palito y lo vas enrollando ahora nada más le vamos a hacer un monito con listón o lo que tengas para nuestra esponja simplemente vamos a introducir nuestro palito y y y y y y y y también puedes utilizar una pinza simplemente se la pones al palito en la parte de arriba esto es nada más para que le de un poquito de color a nuestra flor yo le he puesto un palito y le he puesto un poquito de cinta ahora la vamos a poner aquí tú puedes agregarle el material que tú prefieras y la cantidad te queda más o menos algo así y así es nuestro producto final si te gustan nuestros videos no olvides darnos like compartirlo con tus amigos y si aún no te has suscrito no olvides suscribirte gracias gracias ¡Suscríbete!